En las sesiones del Consejo Municipal de este miércoles, el concejal Benedicto Rodríguez hizo una denuncia según la cual la Corporación País Rural tiene en completo abandono las instalaciones de la Granja Corozal, de propiedad del municipio donde se venía desarrollando un proyecto porcícola. Y encontré en un abandono total estas granjas, encontré 13 cerdas, barrenderas, un marrano padrote, 18 lechones y unos pequeños, no hay administrador, de 3 a 5 no encontraba nadie en el sector, hay un ganado pasteando que no sabe quién es el ganado y los marranos no tienen comida, pues yo ya pasé el informe al consejo al gerente, lo mata a ver qué soluciones dan con esos animales para que no se mueran. Sobre esta situación, consultamos al doctor Wilmer Mena, secretario de Fomento del municipio y nos cuenta que a pesar de que en algún momento la Alcaldía de Acacias participó en un proyecto con la Corporación País Rural y Ecopetrol, al momento de su terminación, los proyectos que quedaron los continuaron la Corporación y Ecopetrol. En marco de este proyecto pues se dio a País Rural, la Granja Corozal, para allí adelantar un pie de cría de porcícola, hasta ahí llegó el compromiso del municipio, de ahí en adelante Ecopetrol hizo un convenio País Rural-Ecopetrol y ellos se encargaban de adelantar toda la política que tenía que ver con proyectos productivos. El funcionario informa a cómo es la situación actual del proyecto porcícola en la Granja Corozal. País Rural ha venido incumpliéndole a todos los beneficiarios de este proyecto y es así como en el mes de diciembre hemos visto en la necesidad de rescatar la Granja Corozal, suministrándole alimento a esos animales que están abandonados en la granja. Pues en ese momento los animales no están abandonados, se les ha venido suministrando el alimento, se les han reparado las instalaciones y estamos haciendo todos los esfuerzos pues para recuperar esta granja para el municipio. Se confirma además que efectivamente en este momento la granja carece de un administrador y a la persona que hace las veces de encargado, la Corporación País Rural le adeuda aproximadamente seis meses de salario.